¿Dónde pasa si son las once? Es que, es que, ese culo quiere puse Puse, puse, puse Si no, si no fuma nunca toce Ya, ya, todo el barrio la conoce Y le gusta sentirse mala Tiene un tubo en la sala La imita no la igualan Peligosa como pala Se soña con los billetes Ningún bobo le mete Muñequita de todo Pero hasta nadie es juguete Lo mueve al ritmo del clap Clap, clap, clap Varte a tu me dale Clap, 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 clap Loke as un bel en �o Clap, clap, clap Varte a tu me dale Clap, 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 clap Amo aote ya Tile que darse, ten tu del pali ¿Ef引 todos los que murieron, a los que mataron ¿Y anda solo te presten? ¿Y anda solo te presten? ¿Qué pide aote ya? ¿Y anda solo te presten? ¿Y anda solo te presten? ¿Qué pide aote ya? La noche es corta y quieren berrea contra la pared Para olvidarse, para hacerle sope Le llamo al pasaje, le dice papi, ya no soy tu bebé Ya no me molestes Pero siempre es un monte, clap, clap, clap Para tumbarse, clap, 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 clap Lo mismo en pelín monte, clap, clap, clap Para tumbarse, clap, 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 clap I'm a boss bitch, perra saca, show me some respect I'm a bitch, hice tan cara, ma pussy de gourmet Tu basura no amenace, tu grasa de west Aquí nadie pasa, pasa, this is real shit Copica, eso ya lo hice hace meses Te buscan de una que intenta, pero no se me parece La llamé para enseñarle lo que en verdad se merece Yo voy a comprar con mi banda y no con tus estupideces Fuck you bro Y lo mueve al ritmo del clap, clap, clap Para tumbar el clap, 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 clap Lo mueve al ritmo del clap, clap, clap Para tumbar el clap, 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 clap ¡Gracias!